Sauce Viejo vivió un domingo a plena solidaridad y cortes de pelo. Ayudar a quienes necesitan pelucas a causa de tratamientos oncológicos fue el motivo que reunió a muchos en esta jornada inolvidable. Eli, ¿estás de acá de Sauce? Sí. ¿Y por qué te decidiste a donar tu pelo? Porque soy buena. ¿Y ya venías hace mucho tiempo pensándolo? ¿O te enteraste hace poquito que iban a estar las chicas y dijiste, vengo? Porque tengo un pelo re largo. Porque me enteré hace poco. Y porque me gusta cortarme porque hace mucho que lo tengo. Para Eli es un día especial, porque, contanos por qué. Porque vino a donar el pelo para los chicos que lo necesitan. Nunca le corté el pelo. Así que... Lo tenía larguísimo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Le contaste vos de esta iniciativa? ¿Ella se enteró? ¿Cómo te lo dijo? Ella sola nomás dijo que él se quería cortar y lo quería donar. Así que hace dos o tres días estuvimos averiguando a dónde donarlo y ellos justo estos llegaron. Así que le vino como... Se lo pusieron en el camino, como quien diría, para venir acá. Y vino totalmente decidida. Sí, sí. Incluso le decía yo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y sí. No quiso donar, así que bueno. La iniciativa surgió por una sauceña que hace tiempo se animó a cortarse el pelo para donarlo y quería que esta actividad también pudiera realizarse en la ciudad costera. En febrero yo pude donar en el Teatro San Martín, en frente del Teatro San Martín, en la peatonal. Y bueno, en base a eso surgió con otros vecinos la idea de poder hacer esto. ¿Era la primera vez que donabas pelo? Yo era la primera vez que donaba pelo. ¿Y qué sentiste? ¿Es un alivio? No, no. La verdad que gracias por la iniciativa, porque a veces uno quiere hacer algo y no sabe cómo ayudar. Entonces esta es una muy buena oportunidad. Nosotros somos un grupo de peluqueras y tenemos muchas chicas que colaboran también. Que bueno, justamente como vos decías, somos el nexo entre la donación y la peluca. Acá estamos nosotras para cortar el pelo y para esperarlas a todas las que quieran donar. El mechón entero, que lo que tiene que ser es de 20 centímetros o más. Y si no también, más que nada cuando hacemos estos eventos, la gente se corta de mechoncitos del medio, donde conservas largo, conservas volumen y estás ayudando. Y bueno, nosotros después lo que hacemos es juntarlo, lo colocamos para que se conserve en una bolsita de papel y lo mandamos al banco de pelucas que se encuentra en Esperanza. Además, también se podía traer el mechón de pelo ya cortado. Y hubo varias niñas que se acercaron, luego de tenerlo por un tiempo guardado, esperando la oportunidad para sumarse a esta movida solidaria. Me llamo Wilen. ¿Y cuántos años tenés? Ocho. Y contame, ¿qué viniste a donar acá? Vine a donar tres mechones de pelo. ¿Son tuyos? Uno es de mi hermana y los dos otros son míos. ¿Y por qué te acercaste a donar? ¿Para qué es ese pelo? ¿Te contaron? ¿Te contó tu mamá? ¿Vos ya sabés? Me contó mi mamá. Es para donar las pelucas de los niños que tienen cáncer. Me lo estoy dejando crecer para volver a cortármelo. ¿Y mamá se lo está cortando ahora? Sí. ¿Es la primera vez que te cortas el pelo para esto? Eh... sí. ¿Cuántos años tenés? Once años. ¿Y están todos sorprendidos de la cantidad de pelo que trajiste? Eh... ¿Cuánto hace que te lo cortaste? Para dos años, tres. ¿Y lo tenías guardado para una situación especial como esta? Sí. Para donarse a los chicos que no tienen pelo. ¿Cómo te llamás vos? Llamara. ¿Y cuántos años tenés? Nueve. ¿Y ese pelo que trajiste ahí, es tuyo? Sí. ¿Y cómo decidiste donarlo? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste, voy a llevarlo? Porque yo me lo corté y tenía otro mechón, pero no sé dónde estaba, entonces me cortó otra vez y traje este. Si tenés ganas de donar, te podés informar a través de las redes sociales de Mechones Solidarios. Ahí sacás un turno con alguna de las peluqueras que forman este grupo y así te sumás a ayudar a los que más lo necesitan, como Sauce Viejo, que entre las letras, el bombo y su tradicional guitarra vivió esta jornada más que especial. Uno que es médico entiende de qué se trata, pacientes que sufren problemas oncológicos y la quimioterapia se estraga muchas veces y bueno, este emprendimiento de juntar cabello como para elaborar pelucas me parece muy bueno. Nadie está exento de este tipo de enfermedades, lamentablemente, así que me parece muy buena la iniciativa. ¡Gracias!